En este vídeo vamos a aprender cómo crear un plan de juego y cómo saber hacia qué dirección dirigir nuestro ataque. Pausa el vídeo si quieres y trata de encontrarla a continuación con blancas. Edward Lasker en su libro los secretos que aprendí de los maestros dice que hay que tomar la iniciativa en aquella zona del tablero en la que tengamos más espacio o más fuerzas atacantes. En la descripción del vídeo te dejaré un enlace al libro. Es decir en definitiva hay que tomar la iniciativa y hay que atacar allí donde tengamos algún tipo de ventaja. En esta posición las blancas tienen más espacio en el centro ya que tienen un peón en la cuarta fila contra un peón en la tercera fila por parte de las negras. Sin embargo el ataque en el centro no tendría éxito porque las negras tienen suficientes fuerzas para defender en el centro y las blancas no consiguen ventaja. Por ejemplo en caso de d5 la partida podría seguir e por d5 y después de alfil por d5 las negras continuarían alfil b7 desarrollando su alfil y defendiendo el caballo y las blancas se han quedado con un peón débil en la casilla c3 y las negras lo van a poder presionar colocando sus torres en la columna c llevando el caballo a la casilla a5 para tratar de controlar la casilla c4 que es la casilla delante del peón débil. El alfil podrá ir a la casilla f6 para presionar el punto c3 y las negras estarían muy bien. Así que en esta posición aunque las blancas tienen ventaja en el centro no pueden atacar porque las negras tienen suficientes fuerzas defensoras. En el flanco de dama las blancas tampoco pueden atacar porque no tienen ventaja ya que las blancas tienen un peón retrasado en la casilla c3 y son más bien las negras las que pueden aprovecharse de esta circunstancia presionando sobre la columna c con sus torres y con la jugada caballo a5 y torre c8 presionar sobre el punto c3 así que son las negras las que tienen ventaja en el flanco de dama. Sin embargo es en el flanco de rey donde las blancas tienen más espacio para maniobrar y además las piezas blancas están apuntando hacia el flanco de rey así que las blancas podrán trasladar rápidamente sus piezas al flanco de rey y obtener una ventaja numérica lo que les garantizará llevar a cabo el ataque con éxito. El firme control que tienen las blancas de la casilla e5 impide que las negras puedan hacer el avance e5 y liberar así a su alfil con lo cual el alfil de c8 no podrá llegar al flanco de rey y no podrá colaborar en la defensa. El caballo de c6 tampoco tiene buenas casillas para trasladarse al flanco de rey así que hay dos piezas de las negras que no podrán acudir a defender al flanco de rey y por tanto las blancas conseguirán una superioridad numérica en esta zona que les permitirá atacar con éxito contra el rey enemigo. Por eso en esta posición las blancas hicieron h4 preparando el ataque en el flanco de rey. La idea es que si ahora las negras capturan el peón con alfil por h4 entonces las blancas continuarían caballo por h4 y después de dama por h4 las blancas continuarían torre e3 y luego van a llevar su torre al flanco de rey para atacar contra el rey negro y podrán trasladar rápidamente sus piezas con alfil c2 y el ataque de las blancas será muy fuerte. Al haber desaparecido el alfil de e7 ha desaparecido un buen defensor del enroque negro y a cambio del peón las blancas tienen una fuerte iniciativa en el flanco de rey. Por ejemplo si las negras ahora hacen alfil b7 desarrollándose alfil las blancas pueden continuar torre h3 atacando a la dama negra y después de dama f6 las blancas continuarían alfil c2 y están amenazando a capturar el peón de h7. Y ahora no sería posible h6 para defender el peón porque ahora el peón en h6 crea un punto de sacrificio que pueden aprovechar las blancas y continuar inmediatamente con alfil por h6 destrozando las defensas del rey negro y las blancas están ganando. Después de g por h6 las blancas pueden continuar torre g3 jaque y después de rey h8 las blancas continúan dama d3 y están amenazando dama h7 que sería jaque mate. Así que las negras tendrían que defenderse con dama f5 bloqueando la diagonal para impedir el mate pero las blancas continuarían dama e3 y están amenazando capturar en h6 y también capturar a la dama negra. Así que las negras tendrían que hacer dama f6 para defender la dama y defender el peón de h6 pero las blancas continuarían dama e4 volviendo a amenazar mate en la casilla h7 y después de dama f5 las blancas continuarían dama h4 y están amenazando capturar en h6 y también capturar a la dama negra y la dama desde la casilla h4 controla la casilla f6 así que las negras no pueden hacer la jugada dama f6 y las blancas ganan. Ya que después de dama por c2 las blancas continuarían dama por h6 jaque y después de dama h7 las blancas continúan dama f6 jaque y después de dama g7 dama por g7 es jaque mate. Y si después de la jugada alfil c2 las negras defienden el punto h7 con la jugada g6 entonces las blancas pueden continuar dama g4 y las blancas van trayendo piezas hacia el flanco de rey mientras que las dos piezas negras están en el flanco de dama y no van a llegar a tiempo de defender a su rey. Las blancas están amenazando alfil g5 que expulsaría la dama negra y el ataque de las blancas es muy fuerte. Y si después de la jugada h4 las negras hacen h6 intentando controlar la casilla g5 para que el caballo blanco no salte a dicha casilla entonces las blancas pueden continuar con el ataque con dama d3 para luego hacer alfil c2 y amenazar dama h7 que sería jaque mate y el peón en h6 está muy mal colocado porque las blancas podrían capturar con el alfil lo que destrozaría completamente las defensas del rey negro y el ataque de las blancas sería muy fuerte. Así que en la partida después de la jugada h4 las negras continuaron alfil b7 desarrollando el alfil y preparando el desarrollo de su flanco de dama. Las blancas continuaron caballo g5 y las blancas ya están amenazando dama h5 para trasladar su dama hacia el flanco de rey y amenazar mate y luego van a poder acumular más piezas con alfil c2 y las blancas van trayendo todas sus piezas para atacar en el flanco de rey. Si ahora las negras hicieran alfil por g5 eliminando al caballo blanco las blancas podrían continuar alfil por g5 y en realidad el cambio del alfil favorece a las blancas porque las negras se desprenden voluntariamente de un buen defensor de su enroque. Ahora las blancas están amenazando capturar la dama negra así que las negras tendrían que quitarla por ejemplo con dama c7 pero las blancas podrían continuar dama g4 trayendo más piezas al ataque y las blancas están amenazando alfil f6 y el peón negro no podría capturar porque estaría clavado. También pueden traer la torre al ataque a través de la tercera fila y también pueden avanzar con su peón para destrozar las defensas del rey negro y el ataque de las blancas sería muy fuerte. Todas las piezas blancas colaboran en el ataque mientras que las piezas negras están en el flanco de dama y no pueden acudir con facilidad a defender a su rey. Por eso en la partida después de la jugada caballo g5 las negras hicieron caballo a5 intentando eliminar al peligroso alfil blanco y preparando el contrajuego en el flanco de dama que es donde las negras tienen ventaja. La partida siguió alfil c2 evitando que las negras capturen el alfil y colocando el alfil en una abonía diagonal apuntando al punto h7. Así que ahora las negras no quisieron debilitar la posición de su enroque avanzando a sus peones y cambiaron el caballo con alfil por g5 a lo que las blancas continuaron h por g5 y ahora las negras hicieron alfil de 5 y las negras quieren establecer un fuerte control de la casilla c4 para impedir que el peón blanco avance y así fijar la debilidad en el peón de c3 para luego tras la torre a la columna c y presionar contra el peón débil. Las blancas continuaron dama d3 amenazando capturar el h7 que sería jaque mate así que las negras se defendieron con g6 pero las blancas continuaron dama g3 trasladando su dama al flanco de rey. La partida siguió caballo c4 las negras ocupan con su caballo una buena casilla y acercan su caballo hacia el centro para estar así en disposición de acercarse a defender en el flanco de rey en caso de necesidad. Las blancas continuaron alfil f4 y después de torre c8 las blancas continuaron torre ad1 y las negras hicieron ahora b5 ganando espacio en el flanco de dama y también abren la posibilidad para trasladar su dama a esta zona y atacar contra los peones débiles en el flanco de dama. Las negras preparan el contraataque en el flanco de dama pero las blancas continuaron con su ataque con dama h4 y el ataque de las blancas empieza a ser peligroso. Las blancas amenazan trasladar su torre a través de la tercera fila para atacar a lo largo de la columna h y si las negras hicieran ahora h5 entonces las blancas podrían continuar torre d3 y luego van a trasladar la torre a la columna h y finalmente podrán hacer g4 para romper los peones y abrir líneas y atacar fuertemente contra el rey negro. En la partida después de la jugada dama h4 las negras hicieron f5 intentando cerrar el flanco de rey para que las piezas blancas no encuentren líneas abiertas y no puedan atacar contra el rey negro. Ahora las blancas hicieron g por f6 capturando al paso y manteniendo el juego abierto para poder así penetrar con sus piezas y atacar contra el rey negro. Las negras continuaron dama por f6 acercando la dama a la defensa e intentando cambiar damas para así debilitar el ataque de las blancas. Las blancas continuaron al fil g5 evitando el cambio de damas y atacando a la dama negra. Después de dama f7 las blancas continuaron torre d3 preparando el traslado de su torre a través de la tercera fila para incorporarla al ataque. Ahora las negras hicieron torre c7 preparándose con su torre para defender a lo largo de la séptima fila y reforzar el peón de h7. Las blancas continuaron torre h3 y ahora las negras hicieron caballo d3 trasladando su caballo hacia el flanco de rey y amenazando caballo f5 para expulsar a la dama blanca y así intentar rechazar el ataque. Pero las blancas continuaron al fil h6 atacando a la torre negra y expulsándola de la columna abierta y después de torre fc8 las blancas continuaron al fil f4 clavando al caballo negro. Y ahora no sería posible torre d7 desclavando el caballo porque las blancas continuarían al fil por d6 y después de torre por d6 las blancas continuarían al fil por g6 y ganan ya que están amenazando capturar la dama negra y no sería posible capturar el al fil con h por g6 porque las blancas continuarían dama h8 jaque mate. Y si después de la jugada al fil por g6 las negras capturan el al fil con la dama con dama por g6 entonces las blancas continúan torre g3 clavando a la dama negra y las blancas ganan. En la partida después de la jugada al fil f4 las negras hicieron caballo f5 intentando contraatacar contra la dama blanca pero las blancas continuaron al fil por f5 y las negras abandonaron porque la torre negra de c7 está atacada por el al fil blanco así que las blancas van a ganar material y se quedan con ventaja. Una partida realmente instructiva. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.